Estamos contigo, Bella. Hola chicos, hola nuevamente. Quien nos acompaña es Cecilia Laporta. Es la coordinadora de Repapel, una organización civil que se dedica a la educación ambiental para el desarrollo sustentable. Igual vos, mejor que nadie, nos vas a poder contar de qué se trata Repapel. Bueno, muy bien, como decís, Repapel es una asociación civil. Procura, digamos, trabajar en educación ambiental en Uruguay. Y lo hacemos de diversas maneras. Una es a través de un programa de reciclaje de papel en el que la excusa, digamos, es promover buenos hábitos de consumo y de descarte en esto de ser más responsables con la manera en que nos relacionamos con nuestro medioambiente. Y entonces lo hacemos a través como de la excusa del papel, del papel de desechos. Entonces promovemos un programa de reciclaje de papel, más bien que se realiza en más de 200 empresas aquí en Uruguay y que, digamos, tiene como beneficiarias a las escuelas públicas del país, las cuales también participan de ese programa clasificando su papel de desecho y son aproximadamente 60 en todo el país. ¿Cuál es el beneficio para las escuelas públicas? El programa, digamos, consiste en que todas las, tanto empresas como escuelas, clasifican su papel. En vez de tirar el papel que ya no precisamos, después de que uses esta, hoy este papel, en vez de tirarlo a la basura, con el resto de los residuos, nosotros probamos una clasificación correcta y entonces ese papel se clasifica, se va a reciclar y lo que, digamos, el beneficio que tienen las escuelas es los talleres de educación ambiental y toda la parte de actividades educativas que reciben, pero un beneficio, digamos, tangible es las devoluciones de materiales, lo que le llamamos nosotros, que justo en esta época del año estamos entregando, que es que el papel se convierte, se recicla y se convierte en papel higiénico, en resmas de hojas, en paquetes de hojas para imprimir, en estos cuadernos que, por ejemplo, hoy les traemos, que son muy bonitos, este año diseñados por Virginia Beloki y Eduardo Sganga, y también cartulinas de papel reciclado, que son hechas, por ejemplo, acá en Uruguay. Hay algunos productos que nosotros tenemos que importar la materia prima, o sea, el papel, digamos, reciclado, y hay otros que pueden hacerse acá en Uruguay, como es el papel higiénico y las cartulinas. ¿Quiénes apoyan la recolección de papel para reciclar? La recolección, digamos, la realizan, o sea, hay distintas modalidades, las empresas pueden llevar su propio papel a los depósitos de papel y entregarlo allí, o uno de los principales socios de Repapel es una fábrica que se llama Fabitech, que está ubicada en Pando, y que ellos realizan, digamos, la recolección del papel, lo llevan a la fábrica y lo reciclan acá en Uruguay, hacen todo el ciclo, digamos, cierra el ciclo, la economía circular, lo que se quiere decir, se cierra el ciclo acá en Uruguay. Nosotros en el canal reciclamos porque tenemos las papeleras de Repapel y ponemos ahí todos nuestros papeles después de utilizarlos, por ejemplo, este, como decías. ¿Cómo se pueden sumar otras empresas? Bien, voy a hacer una salvedad. Ustedes en el canal clasifican, ¿no? Clasifican. Ahí está. La primera etapa de esto es poder tomar la decisión. Todos tenemos la posibilidad y, digamos, el poder de tomar esa decisión de decir tiro esto a la basura y sigo aumentando, ¿no?, la usina o lo clasifico en las papeleras de Repapel como tienen en Canal 12 y eso tiene una nueva vida, sigue formando parte del ciclo del reciclaje. Canal 12 lo hace y hay muchas empresas acá en Uruguay que lo realizan, más de 200, como te decía anteriormente, y las que quieran hacerlo, las que quieran instalar el programa de clasificación de papel, nos pueden contactar a Repapel, pueden ir a nuestra web www.repapel.org o simplemente mandarnos un mail, info.repapel.org y ahí vamos a estar nosotras esperándolos ansiosamente para que todas las empresas y también las instituciones que quieran, no tienen por qué ser empresas, instituciones sociales, municipios, demás, que quieran sumarse, que lo hagan, porque, bueno, es un montón de papel que si no, termina en la usina, ¿no? Y aparte hubo un montón de papel reciclado que se estaría reutilizando. ¿Cuál fue el resultado de este año? Bueno, este año, el año Repapel va de agosto a septiembre porque así nosotros podemos calcular y poder hacer las devoluciones a las escuelas, pero este año recaudamos más de 642.676 kilos de papel y tenemos una misión que queremos compartirla hoy, queremos llegar al 2020 al millón de kilos. Impresionante. ¿Pero cuándo empezaron? Repapel tiene hace 15 años, hace 15 años, digamos, que viene trabajando, digamos, como organización en Uruguay, pero estos 600.000 kilos se recuperaron en el último año. Igual es... Un montón. Parece un montón, pero es el 2% de todo el papel que anda en la vuelta, o sea que es muy poco. Hay que estar más atentos, porque en realidad ya ves cómo se puede reutilizar perfectamente, se recicla. Se recicla y, bueno, y en realidad esto es un beneficio que va directo a las escuelas. Nuestro programa, digamos, tiene como el sentir y la movilidad, lo que lo mueve es poder llegar a más escuelas. Hay muchas instituciones que hacen un esfuerzo tremendo, hay gente de Artigas que cuando se viene a Montevideo mete además de todo la bolsita de papel y la trae el depósito. Entonces hay un montón de organizaciones en el interior que también se mueven, que traen el papel a Montevideo, o que incluso lo entregan en depósitos del interior. Y, bueno, hay un montón todavía de decisiones por tomar en esto de ponernos a clasificar, digamos, los residuos. Y, bueno, Repapel está esperando todo ese papel para que pueda volcarse nuevamente a la escuela pública. Por eso siempre decimos, tu papel puede ser útil en esto de que nuestro papel en el ciclo, en la cadena de valor de las cosas es nuestro rol, ahí es decisivo en el momento en el que optamos por la basura o por la clasificación, pero además porque se transforma en un útil de papel reciclado para la escuela y que, bueno, son los niños que lo pueden aprovechar y ser más eficientes también. Muchísimas gracias, Cecilia, estuvo buenísimo. Me gustaría que nos dejes algún, no sé, alguna página o algo para informarnos un poquito más. Sí, pueden seguirnos en, bueno, en nuestras redes, en Facebook y en Instagram, somos Repapel. Y, bueno, la web www.repapel.org, así que si necesitan más información o quieren investigar más lo que hacemos y demás, ahí nos pueden seguir. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la nota y la posibilidad de llegar a muchas más personas. Vamos por ese millón. Vamos por ese millón, no se olviden, sí, sí. Queremos a 2020 llegar al millón de kilos. A ver si lo podemos. Vamos a ver, 2019. Y vamos a ver, si lo llegamos en 2019, felices. Espectacular. Gracias, chicos, seguimos con ustedes. Buenísimo. Qué bueno, ¿eh? Muy buena iniciativa. Buenísimo el canal, ¿no?, que está participando de esta iniciativa. Y qué modelo que pasó. o no. Oye.